Música Patrocinado por Autofima, concesionario oficial Hyundai en Elche Autofima Hyundai, tu concesionario oficial Hyundai en Elche I20, abre tus ojos a la inspiración I40, diseño único El nuevo Hyundai Tucson, arte en movimiento I30, conducción personalizada En Autofima Hyundai ponemos a tu disposición todas nuestras instalaciones para mantener a punto tu vehículo Autofima Hyundai cuenta con coches seminuevos y de ocasión Con la garantía que solo Autofima Hyundai te puede ofrecer Si piensas en Hyundai, piensas diferente Y apareció la figura del gran Nino El cañonero de Vera salvó y rescató un punto para el Elche en el minuto 93 Cuando ya prácticamente el Elche besaba la lona Un empate que sabe a victoria pocas veces Un empate para un equipo grande como el Elche puede saberle a victoria Pero lo que sucedió ayer supuso efectivamente un punto importante Y sobre todo venir de Mallorca sin esa sensación de derrota ¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches Bienvenidos a esta nueva edición de A Todo Gol A este equipo se le toma la temperatura con Nino Que ya lleva nueve goles Y eso que en muchos partidos está saliendo como revulsivo Desde el banquillo Ayer tampoco Benja estuvo en ese once inicial Y es que Josico apostó por un once de músculo Con la presencia de Sol y Cava en punta de ataque Con dos extremos rápidos Y con un tribote que no le salió bien La posibilidad de ganar al Atlético Baleares Se esfumó desde el primer momento Teniendo en cuenta las dimensiones del terreno de juego Muy pequeño, césped artificial La dureza del rival Que rozó tarjetas rojas en muchas de las jugadas Y ese penalti que puso por delante A los balearicos, como allí les llaman Hasta el minuto 93 Hubo que esperar a la presencia de Nino Que con un disparo magnífico Que primero se estrelló en el poste Y luego él mismo empujó Significó un empate justo para los blanquiverdes Lo cierto es que la jornada ha sido Bueno, pues podemos decir que buena En términos generales Puesto que, excepto el Cornellá Que le ganó a otro rival directo El Villarreal B, que es segundo O el Atlético Saguntino Próximo rival del Elche Que le ganó a otro rival directo Como es el Lleida El resto de marcadores Han sido beneficiosos Para los intereses del Elche Club de Fútbol La mayoría de los rivales Que son los perseguidores del equipo licitano O empataron o perdieron Caso del Hércules Que ayer despidió a Claudio Barragán Y es que en los últimos tres meses Solo había ganado un partido Y ya están a seis puntos Del playoff de ascenso El Elche ahora mismo se mantiene tercero Recorta un punto con el segundo El Villarreal B Y tiene a cuatro puntos al quinto Que ese es el verdadero objetivo Abrir brecha Y lo podría hacer este próximo domingo Porque se enfrenta al quinto Al Atlético Saguntino En caso de vencer Podría dejar al quinto A siete puntos En caso de perder A uno solo Es un partido Esos que solemos llamar De siete puntos virtuales Los tres que suma si ganas Los tres que deja de sumar El que pierde Y el enfrentamiento particular Que ya también cobra Su especial relevancia En la ida al Elche Empató Por tanto Una victoria También le daría Ese punto virtual A los blanquiverdes Vamos a repasar Lo que dio de sí El partido Veremos las mejores imágenes Las voces De los protagonistas Jugadores y técnicos Una vez finalizado El encuentro Y hoy lo vamos a hacer Con periodistas Que siguen el día a día De la actualidad del Elche Hablaremos De lo deportivo Y también De lo institucional Grupo Serrano Automoción Patrocina La entrevista Volkswagen Serramóvil Concesionario oficial Volkswagen En Elche Elda Orihuela Y Torrevieja Grupo Serrano Automoción Pues para analizar El partido ayer En Baleares Y también La situación institucional Hoy nos acompañan Periodistas Que siguen Pues a diario La actualidad Del Elche Club de Fútbol A los que ya saludamos No digo muy buenas noches Hola buenas noches Paco Monserrat en Arández Buenas noches Que tal Paco Muy buenas Bueno vamos primero A lo deportivo Os da la sensación De que el Elche Tiene que hacer más Para llevarse este tipo De partidos O hay que darse Con un canto en los dientes No Yo creo que son La sensación De oportunidades perdidas De que todavía A pesar de haber hecho Ya un cambio De banquillo Con Josico Todavía el equipo No da la fiabilidad Necesaria Para demostrar Que es un verdadero aspirante No ya jugar al playoff Sino demostrar un poco Con resultados Que puede ser un firme candidato Que cuando lleguen Las eliminatorias De directas Ante equipos importantes Que han hecho méritos En la liga regular Pueda de verdad Aspirar A conseguir el ascenso A la segunda división Y es un poco Las dudas Que viene sembrando El equipo Que de acuerdo Que seguramente No era el mejor escenario Ayer Por las condiciones Y las características Que pueda tener La plantilla Está bien salvar un punto Aunque fuera Casi con Tocando la campana Pero yo creo que este equipo Con los refuerzos Que se han hecho En el mercado de diciembre Y con la plantilla Que hay Yo creo que todavía Puede dar más Y todavía no ha alcanzado Ese nivel O esa regularidad Que todo el mundo esperaba Sin duda tiene que hacer más Porque ayer Salvo un punto in extremis En una acción Que llegó a última hora Tampoco el Elche En la segunda parte Dio la sensación Dio la sensación de dominio Pero tampoco de crear Numerosas ocasiones de gol Es cierto que Habrá que meterse también Ahí en arena un día Y ver si realmente En ese tipo de campos Un equipo no puede desplegar El fútbol que le conviene Pero al final Cuando tienes mejores jugadores Y cuando tienes una plantilla Donde tienes un poco de todo Pues da la sensación De que no por haber firmado Jugadores de calidad O jugadores que por ejemplo Te pueden servir de torre arriba Al caso de Benja O de Sorica Tienes que renunciar A perder puntos En ese tipo de escenarios Yo creo que el Elche Ayer en la primera parte Fue víctima sobre todo De la intensidad Del equipo contrario Con cierta permisividad Del colegiado Pero yo creo que No te pueden ganar Sobre todo a ganas Y a meter pierna Y en la segunda mitad Pues quizá el cansancio Que en otros partidos También ha pasado factura A los rivales Pues permitió que el Elche Tuviese más la pelota Y a última hora Celebró un empate Como si hubiese sido una victoria En definitiva La pregunta que tú haces Yo creo que el Elche Tiene que dar más Puede dar más Y tiene que seguir mejorando Porque ya nos metemos En el último tercio De liga A partir del próximo domingo Llega la hora de la verdad Hay que acomodarse bien Entre los cuatro primeros Y lo que comentaba Que van a llegar equipos De verdadero postín En segunda división B Donde no te puedes permitir Ningún tropiezo Y hay que ser uno De los mejores En ese playoff Para poder subir A segunda división Es que da la sensación De que tienes En segunda B Un pura sangre Pero estás ahí Con la rienda Reteniéndolo Que no lo dejas O que el pura sangre No se adapta Tampoco a diferentes Escenarios de juego Que evidentemente Puede ser un condicionante Por el perfil De equipo Que has diseñado Yo también lo que sí que creo Sinceramente Es que aunque no esté dando La regularidad O la fiabilidad O la solvencia Quizás Porque pensábamos Que en ciertos partidos Como que el equipo Podía sacar de forma Más holgada Los encuentros También es cierto Que en lo que queda De este último tercio De competición Te vas a jugar Las habichuelas En el Martín del Valero Prácticamente Pues Mallorca Con muchos equipos Es Aguntino Es Aguntino Muchos equipos El próximo rival Muchos equipos Con los que realmente Villarreal ve Con los que tienes que consolidar Un poco Ese tercer o segundo puesto Que yo creo que se puede aspirar Al segundo puesto Lo tienes que consolidar Ante tu afición Jugando Jugando en casa Pero necesitas también Tener la confianza De los partidos A domicilio Quizás en la primera vuelta O en la primera etapa Con Vicente Mir Como que Era un equipo Más solvente Más fiable Fuera de casa Que el propio Martín del Valero Y es un poco Esa interrogante Esas dudas Que te deja el equipo Que yo creo que tiene que ir Despejándolas poco a poco Bueno es verdad Que la segunda plaza Está ahí Está a tres puntos Es perfectamente alcanzable También porque tú Te tienes que medir a ellos O sea que Casi que dependes de ti mismo Para ser segundo Y sí El Martín del Valero Tiene que ser un fortín Pero es que tampoco Estás sacando los partidos De una forma muy clara En tu terreno de juego Entonces Se juntan las dos cosas Que fuera Estás teniendo muchos problemas Sobre todo en campos pequeños Y en casa Donde Si justificamos que fuera En campos de césped artificial Y de reducidas dimensiones Tienes problemas para ganar También te valdría Esa vara de medir Para decir Bueno en casa Como es un campo grande Césped natural Y con tu propia afición Arrollas Pues no Ni arrollas en casa Ni tampoco vas demasiado suelto fuera En definitiva Lo que decía antes Que hay que mejorar Para que el Elche Pues pueda ofrecer Un poco más de sensaciones De poder estar arriba Y de poder conseguir el ascenso Cierto es Igualmente que En todos los grupos He estado repasando Los resultados de esta jornada Prácticamente De los cuatro primeros En los cuatro grupos Apenas se han dado Tres o cuatro victorias Incluso resultados muy raros El Racing de Santander Un equipo con más historia Que el Elche Club de Fútbol Empata en el campo De la Peñas Porque era un equipo Que en los trece primeros partidos De liga No había sumado ninguna victoria O sea que aquí Cualquiera te puede ganar Y creo que nos tenemos Que meter en el chip De que esta segunda B Pues todos los partidos Son finales Y donde cualquiera Puede ganar a cualquiera Yo lo vengo a decir Por si Tenemos que conformarnos Con que esto es la segunda B Que aquí hay poco fútbol Y que el Elche Pues va a tercero Y no lo está haciendo Del todo mal Pues hay que ser ambiciosos Y exigirle más a Josico Porque da la sensación Sobre todo Por ejemplo en casa Que las primeras partes El equipo No termina de arriesgar No termina de ser valiente Quiere controlar Madurar No cometer riesgos Para luego ganar el partido Y eso es lo que Al aficionado le disgusta Y por eso pitan al futbolista Creo que Josico Tiene un perfil de entrenador Que está mucho más centrado En darle solidez al equipo Que en ir a ganar de salida Y quizás por ahí Pueden venir un poco Las críticas Que hemos escuchado Al técnico Yo creo que falta Que el equipo se suelte Si a mí me parece muy bien Que Josico tenga Un planteamiento Una idea De buscar la solidez defensiva Pero eso no implica Para que el Elche tenga Cuatro o cinco jugadores De ataque Que pueden marcar La diferencia Yo no sé si quizás Por el hecho de conocer Al Atlético de Baleares Conocer un poco Las circunstancias del campo El pasado que tuvo Josico Con ese rival Como que le hizo pensar Más de lo normal Y hacer un planteamiento Completamente distinto Prescindir de Benja Prescindir de Más pendiente del rival Creo que hizo un planteamiento Mucho más pendiente del rival Y quizás también Por reforzar el centro del campo Porque igual entendía Que con la intensidad Del Baleares El equipo podía Podía sufrir Bueno Yo puedo entender Que pueda Haber hecho esas variantes Conociendo perfectamente El rival Pero yo creo que en casa Hay que exigirlo mucho más Y que el equipo Juegue verdaderamente Un partido completo Donde defensivamente Demuestre solidez Y yo creo que tiene Potencial de medio campo Para arriba El tema es que todavía No hemos visto O hemos visto en contadas ocasiones Esa explosión La combinación El equilibrio Defensa Yo creo que No se plantea tanto Los partidos En función del rival Sino que en las primeras partes Son más como de desgaste Porque los equipos Salen muy fuertes Y en la segunda Elche es donde da Un paso adelante Quizá también aprovechando El desgaste físico De los equipos contrarios Eso pasa sobre todo En los partidos de casa Y quizá ayer También pudo suceder Porque al ritmo Que iban en la primera Media hora Era prácticamente imposible Aguantar los 90 minutos Luego sobre el planteamiento ¿Qué tipo de planteamiento Es el mejor para este encuentro? Yo si fuese entrenador Pensaría que quizá Fútbol directo Balones a la olla Con Sori y Benja Porque claro Buscas meter tres Y si lo haces Te dicen que eres un equipo pequeño Y que has hecho un planteamiento Claro Pero es que en realidad Dices No me vale el tribote ¿Por qué? Porque quieres buscar Quieres controlar el centro del campo Quieres jugar por abajo Porque si pones tres pivotes Es para jugar por abajo Y sin embargo Te sale un partido Totalmente diferente No puedes jugar por las bandas Con extremos Con un 4-4-2 Porque tampoco tienes espacio Yo recuerdo que en el Atlético de Baleares Estaba Oscar Rico Que es un chico de aquí de Elchi Y tuvo que pedir la baja Porque decía Que cuando jugaban fuera Se encontraban muchos campos pequeños Pero es que siempre que jugaban en casa Era imposible para él Aprovechar ese recorrido En ese carril Entonces yo creo que los planteamientos Vienen un poco condicionados Pues a los rivales Que salen muy fuertes Y luego quizá Lo vas madurando Con el riesgo De que luego En media hora Con 45 minutos Al final No te dé tiempo No tengas ese acierto para ganar Y yo para mí Incidiendo un poco En lo que decían En el centro del campo Yo creo que el grave problema De Elchi está En no tener un futbolista Que sea capaz de coger la pelota Romper una línea y dar un último pase Tenemos unos pivotes Que son Más de corte defensivo Que de corte ofensivo Y eso provoca Pues que en un momento determinado Carezcan de recursos Como para generar más juego Bueno pero eso es lo que ha querido Josico No ha querido un organizador Al único que tenía Lo dejó irse A Diego Benito Y no ha querido fichar uno Esa es su mentalidad futbolística Te la juegas con Provencio Y quizás también con Javi Flores Que desgraciadamente Javi Flores Más media punta Sí pero bueno Al final confías un poco más Esa labor en el media punta Que tampoco Javi Flores Bueno ha tenido sus altibajos Pero la plantilla la ha hecho Josico tiene lo que le ha traído Cordero Porque también recordaréis Que Josico ha estado pidiendo cosas Durante el mes de enero Sin demasiada exigencia Porque siempre ha sido muy comprensivo Con el club Y al final le han traído Lo que han podido Porque él pedía un extremo zurdo Y le trajeron un extremo de banda derecha Le trajeron un pivote defensivo Imagino que porque Josico También querría Le trajeron un lateral zurdo Porque el otro se iba a ir Iban a traer un central experimentado Y trajeron un central de 23 años Yo creo que él se ha conformado Con lo que le han traído No y creo que también Ahí ha habido consenso O al menos él Ha aceptado perfectamente Los problemas que la persona Pero estoy convencido De que si a él Si a él le ponen en la plantilla A Kimar Aujo Por ejemplo Por decir un futbolista No le hace ascos Pero no lo ha pedido Monse Cuando un entrenador No pide esa posición Tan importante Es porque no le hace mucha falta Porque no entra en su filosofía De juego Eso es lo que yo creo Sinceramente Yo creo que pasa por ahí Porque yo creo que Pero es que con el cambio de sistema Él lo tenía fácil Porque llegas de segunda Oye me hace falta esto Con el mercado de invierno A la vuelta de la esquina Y decir Mira la principal debilidad Que tiene el equipo Me falta un 6 Necesito un 6 O un 8 Tengo a Diego Benito Pero sus características No me acaban de cuadrar Porque le falta sangre Perfectamente Es el típico regalo de Navidad Que tienes que atender Al entrenador Que acabas de contratar recientemente Si yo Solo un apunte Yo creo que este Elche Se formó Desde el principio de temporada Con los 4 buenos delanteros Que tiene Para que siempre jugaran 2 Pero claro Se montó el equipo Pese a que los primeros fichajes Llegaron de atrás Para ver el equipo El 11 titular Que se hacía Siempre se pensaba más Tienen que jugar 2 arriba Y el resto a ver como lo armamos Pero claro Cuando jugabas 2 arriba Luego te encontrabas Con que pivotes Tenías unos pivotes Que no eran demasiado creativos Y constructivos Al final te ves abocado A cambiar de sistema A jugar con un media punta Que esas funciones de elaboración O de enganche Las puede hacer Javi Flores Y luego ya tienes 2 2 jugadores más de contención Por detrás Pero claro Al final lo que haces Es perder un delantero 1 o 2 delanteros de salida Vamos a repasar Las jugadas Del partido disputado Ayer Muy bronco La verdad es que muy tosco El árbitro estuvo Muy permisivo Incluso Pues hubo una jugada clave Que fue la que debió Cambiar el partido La tarjeta roja A Francesc Fuliana El capitán Por una entrada durísima A Iván Sánchez Porque además Luego fue el hombre Que marcó el gol Desde el punto de penalti Vamos a ver las imágenes En un campo muy reducido Bueno como son la mayoría De segunda división B Césped artificial Y un equipo hiper motivado Con el cambio Del entrenador Que ya es el tercero Manix Mandiola Y bueno pues estamos viendo Que ellos buscaban siempre La verticalidad La velocidad por banda Salida rápida Y el balón parado En ese campo La verdad es que tiene Tiene mucho protagonismo Pero Claro y luego también Con la ventaja De que le tienen bien Cogida la medida A su propio campo Y eso es un factor Siempre fundamental En los comienzos De los partidos Tratan de sacar Ese provecho Hasta que el equipo Se adapte El elche con Edu Alba Lo intentaba siempre En el golpe a balón parado Pero la verdad es que No encontró Unas veces Johnny Otra Sori Llegaban Pero no conseguían Rematar Con eficacia ¿Os pareció que Se quejó mucho El Josico El presidente Los jugadores Del juego duro De ellos Y de las pérdidas Reiteradas De tiempo Yo creo que eso Forma parte del juego Y Tampoco creo que El árbitro Más allá De la expulsión Fuese tan tan determinante Porque ahí en la Ahí en la jugada De Provencio Yo creo que la culpa Es del jugador Porque el jugador Yo creo que la toca Con el brazo Es una acción Tan tonta Tan tonta Tan tonta Que debe ser Merecedora De penalti Porque además Ahí la toca Con el brazo Y saca Y tampoco tiene El brazo pegado Al cuerpo Y es que encima Se produce Casi enfrente Del asistente Y muy cerquita Del árbitro Y es que Se ve como El brazo derecho Lo mueve El árbitro El árbitro no lo vio El árbitro no lo pito Pero quizá En línea Trata de acomodarse El balón Yo creo que Con su experiencia En ese En el área Es que este chico Va un poco Va un poco alocado Siempre Pues Flaco favor Un error muy infantil Que lógicamente Costó Un disgusto Muy caro Era el minuto 31 Ese es el hombre Que los jugadores Del Elche Pedían Minutos antes Que hubiera sido Expulsado Por una dura Entrada A Iván Sánchez Y el que Con esa paradinha Pues Consigue sorprender A José Juan Yo creo que El árbitro Influye En algo Pero tampoco Tanto como Para justificar La excesiva Queja del entrenador En la sala de prensa No sé No, él se queja Sobre todo De las pérdidas de tiempo Es cierto Que cada vez Que hacían un cambio El que iba a ser Retirado del campo Se lesionaba Y uno de los cambios Estuvo cuatro minutos Y medio Tumbado sobre la llena Bueno, pero es que Eso es el otro fútbol Ya, ya, ya La estrategia La pillería En fin Y si te encuentras Un árbitro bueno Pues que Un tanto permisivo Pues lo aprovechas Iván Sánchez Buena jugada La toca el portero Y buen disparo además La caricia La roza lo justo Sí, sí, sí En esta creo que La vamos a ver mejor O en la otra Que la roza lo justo Para enviar el balón Al palo En esta Se va a ver mejor Bueno, Iván Es el típico jugador Que quizás Se ha puesto las pilas Un poquito las pilas Después de La zurdez que cometió En esa expulsión De tres partidos Como que ha vuelto Un pelín más enchufado Quizás Sabedor de la competencia Que ella tiene En las bandas La importancia De los detalles La mano tonta La expulsión El portero Que acaricia El balón Y va al palo También en la jugada De Nino Donde él remata Vuelve la pelota Donde está él La vida y el fútbol También son cuestión De detalles En el segundo tiempo El Elche Pues dio un paso Al frente Se volcó más Incluso Josico Ya sacó toda la artillería Sori Benja Nino Y Lolo Placro Que es la primera vez Que se juntaban Los cuatro delanteros En el campo Quitó a Gonzalo A Cherry pidiendo Que no pierdan tanto tiempo Dejó el profesor Al alumno Bueno Aquí una de las Muchas tarjetas Sacó diez tarjetas En un partido Bueno En el que Todo el mundo Iba un poco al límite Ahí estamos viendo Esa Un balón dividido Lógicamente Entra Esta es la acción Que hemos dicho Que es el hombre Que va a ser sustituido Y fueron cuatro minutos Y medio Los que se perdieron Hasta que retiraron Al futbolista Bueno Pues iban pasando los minutos La verdad es que Ya daba la sensación De que el partido Se iba a perder Estábamos ya A falta de trece y catorce minutos El disparo de Benja El Elche ya jugaba sin extremos Y bueno Yo me imagino Que vosotros Y nada Ya quemó todas las naves Ya hay como que Junto con la de Nino La única ocasión La de Benja La de Benja Es que no hubo ocasiones de gol La de Iván Sánchez Y sobre todo la de Nino Esta es la expulsión de Josico Es un hombre Que no suele Protestar demasiado Pero ayer Protestó muchísimo Sobre todo Las pérdidas de tiempo Y en este caso Una de las manos Que él consideraba Dos partidos de desanción Dos partidos Y esta es la jugada De gol Yo le doy mucho mérito Primero al disparo Sin dejarla votar Y luego a seguir Y luego a la intuición De seguir Las dos son con la pierna mala Con la izquierda Con la izquierda Con la pierna tonta de Nino La verdad es que Un golazo Un golazo Sobre todo Como le pega de volea Y esa intuición De delantero De querer continuar La jugada Que hace Sori Que hace Sori En la jugada Que gana El balón dividido Y al final Le sale un pase perfecto Ahí a Nino Estuvo todo el partido Sori Eran muchos pelotazos Los que le buscaban Y al final Bueno pues digo Con la asistencia precisa Aunque ahí otro futbolista La puede mandar al río Pero Nino No Perfectamente Podría haberse ido fuera O el balón da En el poste Y la trayectoria Es completamente distinta El lateral ahí también O sea Son los detalles Lo que comentábamos El detalle De la barra Inocente de Provencio Y el detalle De cómo el rechace Me llamó la atención Una tontería Y es El gol llega en el minuto 92 Y ya con el O sea con el empate a uno Es como que los jugadores Se van al córner Celebran el gol Y no existe esa reacción rápida De coger la pelota Y decir vamos a A poner el segundo Y ya lo dieron por bueno Yo creo que daban Demasiado por bueno Y creo que lo dábamos todo Porque claro En el minuto 92 Tú ya ves que el partido Está perdido Ya era como lo de peralada En el otro lado De la balanza Dices bueno Pues un punto Que sacas sin extremis Cuando estés por perdido Dices buen punto Que te permite Al menos Haces bueno La victoria De la semana anterior En casa En fin Sí Sobre todo la sensación De no irte perdiendo Otra vez como emperalada Pues serían dos seleidas Seguidas contra dos colistas Y estaremos hablando Ahora mismo Seguramente de otras cosas Porque ese gol Hay que reconocerlo Cambia Y varía un poco Las críticas Los comentarios Lo suaviza todo Esto es así Y verdaderamente No lo vamos a cambiar ahora Y también no hay que volverse locos Y en segunda B Sobre todo Al final No Es que quedamos con el resultado Un punto de ayer Otro que hubiera sacado Contra el peralada Otro contra el de Agostera Pues al final son puntos Te quedas con sensaciones Te quedas con detalles Y sobre todo La estadística El punto que sumas a tu casillero Pasas página Y a pensar en el siguiente rival Eso lo decía mucho Javier Ares Cuando se hablaba Por ejemplo Ahora el Hércules Ya se dice El Hércules Ha destituido a Claudio Y da la temporada Por perdida No estoy de acuerdo Si está a dos partidos Por favor Quedan todavía trece jornadas Por delante Si aquí ganas dos partidos Y casi que te metes Quinto O sexto O luego lo del punto Un punto que no sirve para nada Al final un punto Te puede separar De ser segundo Tercero Cuarto Incluso quinto O de mantenerte Todos los puntos son válidos Luego habrá que ver En el balance final Dónde te colocas Al final le recortas Un punto al Villarreal Casi sin querer Quiero decirte Que para optar A la segunda plaza Que yo creo que Que es el objetivo Más a corto plazo Que pueda tener el equipo Ya no optará A la segunda plaza Yo sobre todo Lo que digo Mira para arriba Para dejar más atrás A los que te persiguen No Pues para abrir esa Tener ese colchón verdadero Sobre el quinto clasificado Que yo creo que es un aspecto También fundamental Saber por donde te vienen Tus perseguidores Y tener en cuenta también Hacia donde quieres ir Porque yo creo que Hablar del primer puesto Yo creo que ya es un imposible Es una utopía Yo creo que ya El Real Mallorca Sacó el colchón De puntos necesarios En ese momento Y ahora está sabiendo Jugar un poco Con esa distancia que tiene Quedan 39 puntos Quedan 13 partidos Y Por las cuentas Que hemos hecho Este año El playo va a ser Más barato Por ejemplo El año pasado Necesitó el Badalona 61 puntos Como cuarto Y este año Con la inercia Que llevamos Serían 4 puntos Menos Es decir Unos 57 58 Es decir Que el Elche Está a 17 18 puntos De 39 O sea La mitad Incluso un poquito menos ¿Tenéis claro Que el Elche Se va a clasificar Para el playoff? Yo no tengo ninguna duda Pero No me da cero Ni empezando la liga O sea Convenciendo de No manifiesto dudas No lo vemos Pero no manifiesto dudas No yo Yo creo sinceramente Que a ver Conforme se haya proyectado El equipo Luego evidentemente Había que ensamblarlo todo Y tal Pero el Elche Es uno de los favoritos O de los claros aspirantes A estar en el playoff De los 80 equipos De la segunda vez Si hicieras una quiniela De todos los entrenadores El Elche Hubiese aparecido En casi todas las porras ¿No? Otra cosa ya es la posición Quizás la decepción De ver que no Que no aspiras Al primer puesto Que el primer puesto Lo perdiste Por una mala dinámica Y por un gran acierto De tu rival ¿No? Con una racha Espectacular Pero bueno Que yo creo que La exigencia Tiene que estar presente Y por eso La exigencia De pelear por el segundo puesto Yo espero Que esté en el playoff Está en el camino De meterse en el playoff A mi lo que me gustaría Que mejoraran son Las sensaciones ¿No? Que el equipo fuese a más Y no a menos O que no siguiese En este encefalograma plano Que lleva Desde hace unos meses El objetivo ahora mismo Para mi La segunda plaza La tercera O sea la primera Prácticamente inalcanzable Aunque también digo Que si el equipo Cogiese una muy buena Racha de resultados Como en su momento La cogió el Mallorca Mallorca está cediendo Muchos puntos Y con la liga de tres Por victoria Podría ser Luego también hay que Hay que decir Que meterse en el playoff En este grupo A pesar de que El compañero Adrián Díaz Que conoce muy bien La categoría de bronce Dice que no está de acuerdo Con que el grupo tercero Sea el más fuerte Es verdad Si os fijáis Cuáles son los rivales Cornelial Atletico Según Tino Tignén Históricamente Siempre el grupo Tampoco tienes A los A los A los Grandes clubes De la segunda B Por detrás de ti Que a poco que lo hagas bien Te vas a meter Pero A mi si que me da la sensación Me da la sensación De que En esta línea El Elche lo tiene Muy difícil Para subir de categoría Luego El playoff Al final Es a doble partido Donde equipos Que están arriba Y se piensa Que se están paseando Luego Sufren un pinchazo Pero ahora mismo Al Elche no lo daría Como favorito Para subir a segundo Pues mira Yo sinceramente Creo que si Fue el Labrada El Sporting B O hasta el propio Cartagena Supiera que le toca Al Elche Club de Fútbol En un emparejamiento De playoff Estaría muy preocupado Con independencia De los problemas Que pueda tener El Elche En los juegos Si arranca O termina de arrancar El potencial Pero yo creo que Que tiene más etiqueta De la que realmente Creo sinceramente De cara al exterior El Elche tiene mucho más etiqueta De la que realmente Nosotros pensamos Otra cosa es que Nosotros estamos viendo El día a día Analizamos continuamente Un poco Cuál es la situación Y evidentemente Podemos mostrar Cierta preocupación De ver que Tienes un potencial Pero no lo acabas de escutar No tienes esa regularidad De resultados Quizás Ahora que viene El último tramo Ya al final de la liga Pues sería deseable Que llegaras al playoff Con una rachita De decir Que gana los 5 o 6 últimos partidos Estoy en mi mejor momento Porque eso sería un Pero que equipo asustará Ahora mismo en segunda vez Si ponéis a repasar El Murcia con apuros Para ser cuarto En el grupo 4 Ahora mismo Yo te diría Que el que me gustaría evitar Es el Mallorca Que lo vas a evitar Pero en Mallorca Tampoco os penséis Que están Dijiendo que va a ser un paseo No arrolla Pero es un martillo pilón O sea Saca muchos puntos Y cuando el equipo Saca muchos puntos Es que sabe a lo que juega Y lo tiene clarísimo Entonces el Mallorca Yo te pediría a la gente Que se concienciara De dónde está Y que aquí Por mucho que nos duela El domingo Viene el Atlético Saguntino Y ahora mismo Es un rival directísimo Para ti Porque es el quinto Y es una final Porque si ganas al quinto Abres brecha Pero claro Cuesta mucho asimilar Y decir Bueno es que ahora mi rival Viene de Sagunto El Atlético Saguntino Bueno es que es lo que hay Es lo que hay Luego cuando termine el partido Pues ya veremos Que es lo que pasa Que la afición no tiene De esto absolutamente Ninguna culpa Pero hay que saber Dónde estamos Y ahora mismo estamos Con problemas para sacar Los partidos adelante Hay que salir de segunda división B Como se pueda Y habrá que empujar el carro Porque es que si no Es todavía Mucho más complicado Mover ahora mismo Este gigante Que es el Elche En segunda división B Partido de 7 puntos El domingo De los 3 que ganan De los 3 que deja ganar el rival Y en el 30 Yo con la verdad Esa frase es lapidaria tuya Es que si tú ganas Ahora está a 4 Es cierto No no Si tú ganas A partir de ahora Pero si te ganas Se te pone a 1 Claro correcto Si a partir de ahora Y sobre todo en casa Viendo un poquito el calendario Vas a tener partidos de 7 puntos Y esa es la realidad Objetivamente Donde vas a pegar pasos importantes No pequeños pasos O un pequeño pasito Como el de ayer En Baleares Yo creo que Viene lo bueno Vamos a ver si con presión Este equipo responde Lo institucional Último capítulo del Culebrón La subasta por el crédito ¿Estás seguro que es el último? ¿El último? Digo ahora mismo ¿Cuál es el último episodio? ¿Cuál es el último? A ver es el último episodio De esta semana Pero quedan muchos Y temporadas No sabemos No sabemos No sabemos cuántas temporadas Nos quedan Habrá que tomárselo con humor Bueno pues La subasta Como ya anunció Iyueca El director del Instituto Valenciana De Finanzas Oficialmente está quebrada ¿Eso qué significa? Pues que cualquiera Cualquier persona Física O cualquier inversor Puede acudir al IUF Y adjudicarse Comprar el crédito Directamente Para Bueno pues Gobernar el ECHE A través del paquete accionarial ¿Qué creéis que va a pasar? Teniendo en cuenta Que el presidente Ha dicho que estaban dispuestos a ir Pero si no enseñan el aval ¿Para qué van a ir? ¿Pensáis que Garrido El del Albacete Que dijo Que si quedaba quebrada Él iba a dar el paso al frente? ¿Qué va a pasar ahora? Bueno Se pueden dar esos dos escenarios Que por un lado El ECHE salve El tema de la Liga de Fútbol Profesional Es informe Pero más que el informe Es fundamental Disponer del aval De cuatro millones Me da la sensación De que Llegaron muy justos Y le vino como un salvavidas El informe De la Liga de Fútbol Profesional Que hay que tener en cuenta Que es un informe Que evidentemente No es definitivo No es que te obligue A cumplirlo al 100% Pero Lo tienes No puedes entrar otra vez En conflicto Con la Liga de Fútbol Profesional Que ya sabemos Por experiencia Que es lo que Te puede suponer Estar otra vez a la greña Con la patronal De clubes Bueno Si quiere aparecer Garrido Pues adelante Tendrá que negociar Con Con Illueca ¿No? Y ahora La Sartén Vuelve a tenerla Otra vez El IVF ¿No? Yo creo que Con las actuales exigencias No va a haber mucha cola En el despacho De Manuel Illueca Para Para querer comprar El Che Club de Fútbol ¿No? Las exigencias económicas Son muy importantes Yo creo que De una vez por todas Habría que buscar una solución Ya Es decir La solución Si Si el grupo Que está en el Consejo de Administración Y que defiende Los intereses De José Sepulcher Yo creo que De una vez por todas Tendrían que rematar ya La faena Para Para darle Tranquilidad En todos los sentidos Guste o no guste Pero que haya un poco De estabilidad institucional Porque yo creo que Hasta que no haya Un poco de Tranquilidad institucional Eso también va a afectar En todos los frentes Hasta Hasta en el deportivo ¿Cómo lo ve el Montse? Yo lo que veo es que Ahora mismo El Consejo de Administración No tiene No tiene el aval Está buscando A la desesperada Alguna vía Que le pueda aportar Esos 4 millones 100 mil euros No estoy de acuerdo En que las exigencias Para comprar el El Che Sean muy elevadas Porque en realidad Lo que más le preocupa Al IVF Es no tener que poner Más dinero Y acepta un aval Inmobiliario Para En el caso de que No me devuelvas el resto Quedarte con Con el estadio Yo creo que El Consejo Debería Encontrar Como fuese Ese aval El Consejo Y quien está detrás Que es José Sepulcre Porque si de verdad Quiere seguir Y lavar Y lavar La deteriorada imagen Futbolística Que ahora mismo Tiene en la ciudad Que le está afectando En lo personal Y en lo social Por lo que debería Es dar un paso Hacia adelante Y ser ambicioso Porque si no Al final vamos a llegar A una situación Que va a ser Absolutamente insostenible ¿Qué es lo que me gustaría a mí? Pues que Que se pudiese Comprar ese crédito Que a quien le tienen Que vender La propiedad del club La mayoría accionarial Fuese de verdad Un inversor Que supiese de fútbol Y que supiese hacer bien Las cosas Y que por fin Se pudiese salir De este laberinto En el que se encuentra Ahora mismo El Elche Que tiene muy mala pinta Porque a partir Del mes de marzo Lo comentábamos Antes de empezar el programa No hay recursos económicos Por parte de esta directiva Para llegar a final de temporada En buenas condiciones La crisis Con todo el entorno social Sigue siendo Muy preocupante Y tampoco hay Demasiados visos De que Elche Vaya a escapar Este año de la segunda Con lo cual está todo Muy pero que muy complicado Tanto el Consejo De Administración Como Sepulcre Han cogido las llaves Y se las han metido Al bolsillo Y parece que no están Dispuestos a salir Yo lo que le pediría Como se viene diciendo Desde hace muchos meses Pues es altura de miras Que se pensara Y soluciones Que se pensaran En encontrar las soluciones Que se dejaran Los egos a un lado Y que sobre todo Pensar a la gente No solo en lo que puede ganar Por aquello de recuperar La deuda Sino que no pierdan más Y que lleven al club A una situación Totalmente insostenible Que podría llevar A la desaparición Y en ese caso Muchas de las personas Que están ahora mismo ahí Quedarían totalmente señaladas Para el futuro Es que ¿Sabes lo que pasa? Que el mensaje Que transmite Diego García Como presidente Ese de que Ponen la alfombra roja Si viene alguien Pero eso es mentira No cala Pero es que es mentira Es subjetivo Claro Porque además dice que sí Que Garrido le parece Un buen empresario Y tal Entonces ¿Por qué no llegáis A un acuerdo de negociación? ¿Por qué verdaderamente No se le abren las puertas? O sea Es que es algo Que la gente no entiende Y claro El ambiente es tan crispado Que vivimos Esperpentos Como el de la Junta De accionistas Del otro día Que fueron cuatro horas Fue más marrullera Que el partido de ayer Pero hubo juego Subterráneo Por todos los lados Entonces Claro Ahora lo decimos Un poco en broma Pero es que Incluso fue patético Con una actitud muy prepotente Por parte del Consejo De Administración Porque hubo un momento ya Al margen de lo de José Luis Maruenda En la parte final Incluso en el capítulo En el apartado En el punto de robos Y preguntas No, última pregunta Y ya está Pero vamos a ver Última pregunta ¿Por qué? Si vosotros decís Que cuando vais a la Junta Es cuando vais a dar explicaciones Cuando vais a hablar ¿Por qué tenéis que poner límite? Porque al final Esas sonrisas Lleva cuidado No vayas a decir No vaya a ser que te lleve tal Pero por favor Y luego Esto es todo un discurso Que ya sea Es que no tiene efecto Alfombra roja No, alfombra roja No, porque han llegado inversores Y os estáis Enrocando en el cargo Y no queréis salir Vamos, es que No estáis dispuestos A soltar las llaves del club Con lo cual Ellos se están quedando Sin argumentos Pero el problema Es que se están quedando Sin argumentos Y sin dinero Y veremos Cómo sacan adelante La situación Pues por eso Quizás Si se ven ya Corralados del todo Pues tendrán que tomar La determinación Definitiva Si hay capacidad Para darle la solución O si no Abrir la puerta ¿No? Yo creo que esto Es una partida de ajedrez Que se está prolongando Muchísimo en el tiempo Fíjate Quizás sería De los pocos Que confiaban En que se iba a poder solventar Con el paso adelante Que se dio Por parte del club Para resolver El tema IUBF Porque desbloqueando IUBF Se pondría en marcha El convenio Se desbloquearían Temas de juzgados En fin Es que Está todo Muy enrevesado Y claro ¿Qué es lo que ocurre? Con lo enrevesado judicial Que hay Tampoco cualquier inversor Puede venir aquí A las bravas Y querer depositar un dinero Porque está todo Tan en el aire Y está todo tan pendiente De resolver Que hasta el propio inversor No tendría ni las garantías De tener El control de la entidad Entonces Claro, tú pones un aval Pagas La decisión de recuperación De dinero público Pero ¿Qué compras? Va a haber ampliación de capital Vas a poder quedarte el club Luego se van a sacar Un as de la manga Para decirte Que no tienes el 54% Sino que tienes Por eso Por eso Ahora mismo La solución es esa Es quitar el IUBF Lo que tú decías Bueno, se han metido Las llaves Del consejo Con José Sepulcre Y con otros accionistas De referencia interesantes Tienen las llaves Del club en el bolsillo Bueno, pues Sáquenlas Pero sáquenlas Dando una solución Si no permitís Dar la solución Pero eso se lleva pidiendo meses Al final Sí, sí Al final la solución Puede que la dé la audiencia Provincial Porque Estamos pendientes también De la resolución Pero es que eso tampoco Va a ser solución ¿Sabes por qué? Porque Sepulcre está dispuesto Sepulcre La fundación del consejo Que al final es todo lo mismo Están dispuestos a ir Hasta el tribunal supremo O sea Pelotazo y hacia adelante Y dilatarlo en el tiempo ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Pues para seguir negociando Y para seguir mandando Y para seguir ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo final? Objetivo Orgullo Orgullo Recuperar dinero Mantener La propiedad Que de momento ellos La propiedad no la tienen Porque es del Instituto Valenciano De Finanzas Pero ellos quieren seguir gestionando Quieren seguir teniendo el caramelo Quieren tratar de recuperar el dinero Quieren tener el orgullo Para decir Aquí quien manda Soy yo y no los otros Para eso A pesar de que tu prestigio Este por los suelos Es que más abajo ya Va a ser realmente difícil Pero eh Que Lo que decíamos antes Que episodios quedan Y las cosas pueden ir a mejor Pero también pueden ir a mucho peor Entonces para mí Para mí Para mí la solución es Que consigan el aval Yo creo que Porque al final Hay que pasar por ellos Hay que pasar por ellos Y que vendan Cualquier inversor sabe Que tiene que pasar Sí o sí Por el puente Pero hay que pasar por ellos Por el puente que abre El Consejo de Administración Porque ellos han llevado ese camino Correcto Porque ellos han bloqueado O han ejercido los derechos Que ejercieron desgraciadamente Por una gestión no correcta Es que dicen Yueca está judicializando el club Desde cuando alguien A quien tú le debes dinero Y trata de recuperar su deuda Está judicializando Me faltaría más Que encima que me des el dinero El que te ponga la fórmula roja Sea yo Para que tú te lo quedes Bien fresco Hombre no Ahí está Hay que pasar por ellos Porque se han metido En una situación En la que no queda más solución Que esa Pero cuál es Al final La forma de salir Conseguir el aval Darle al UBF Una salida Como la que quiere Y a partir de ahí Traspasar el club A alguien Que lo que decíamos antes A alguien Que de verdad Sepa de fútbol Y que pueda llevar esto A un buen puerto Sí Desbloquear tema UBF Es fundamental Y eso pasa por el famoso aval Yo espero No sé La sensación de Tanto por parte del presidente Que comentó Que se estaba ahí Que tenían madurado Hasta un posible Conforlete Bueno Conforlete Tampoco nos vamos a volver locos En temas jurídicos Que creo que hemos hecho Todos un máster En todo este proceso Sí, por desgracia Es decir Bien Está muy bien tener un documento Que es una pequeña garantía Pero bueno Luego no es tal garantía Como realmente La gente pueda No es un aval No Realmente El aval Yo también digo una cosa El aval hay que presentarlo Donde O sea Que enseñe el aval Que lo muestre No El aval hay que llevarlo Donde El aval Se tiene que presentar En el momento Que se tiene que hacer la operación Y se le tiene que entregar Al UBF Y lo demás Es querer hacer ruido Y queda muy bien Por parte de la operación Ya, pero como ha habido Otros avales Sí Pero bueno Truchos Nadie se fía Donde tú tienes que presentar El papelito Ya, no es una junta de accionistas Que también podrías hacer Es al director del UBF Y en notaría Cerrar la operación Entonces Por eso yo pido Y espero Que si tanto Diego García Hablaba Que tenían Una posible solución Bueno Se ha quebrado La subasta Bueno También en el Hércules Pasó algo similar Se quebró la subasta Y Jueca Ramírez Se dijeron de todo Por los medios de comunicación Mensajes entrecruzados Y al mes Mes y pico Estaban en la notaría Firmando Y pelillos a la mar Y tan amigos Bueno No digo que haya que hacer Lo mismo que el Hércules Porque no hay que hacerlo Pero bueno Traten de rematarlo No, es que ya lo han hecho No, bueno ya Aquí lo que pasa Que el capítulo Entre UBF y Elche Viene ya de mucho tiempo Si Está bloqueado el tema Para que otro No lo tenga fácil Rematarlo Por favor Acabemos ya de una vez por todas Y os habéis parado a pensar Porque estamos esperando Que llegue el informe De este despacho De abogados De Menéndez De Madrid Para que en teoría Digan que El informe de la Liga Bueno pues no tiene No es vinculante A Que prohíba la venta Pero os imagináis Que ahora A lo que se agarra el consejo Es que el despacho Le ha dicho Que no es conveniente Comprar el crédito Y que por tanto Tiene que pagar al UBF Pues nada Que sea parte Y que el que quiera comprarlo Que lo compre Hoy no, mañana Bueno pues Seguiremos por desgracia Contando muchos capítulos De este culebrón De perfil bajo Que nos está Pues llevando Mucho tiempo Llevamos ya Pues creo que son tres años Tres años Y eso por desgracia Es lo que hace Que la situación Sea tan depresiva En todos los sentidos Lo que hace Que la sociedad Tan dividida Consecuencias deportivas Consecuencias institucionales Y que A estas alturas Hace tres años Si hubiesen pagado Hacienda Hace tres años En 2015 Pues puede que estuviésemos En primera división Y a lo mejor Más o menos como el Eibar Hace tres años En 2015 Por favor Que tiempos aquellos Primera división Aunque no estuviéramos en primera Y estuviéramos en segunda Porque deportivamente hubiera Más house Pero por lo menos Con un saneamiento económico Con una tranquilidad institucional Con una paz social Hace 25 años Cuando volvimos a abrir La etapa de segunda B Deseando Un año en segunda Por favor A ver que La experiencia No hablábamos nunca de primera Porque eso nos parecía una quimera Y después de haber pasado por ahí Dices Es que Elche y el Elche Han salido perdedores Por desgracia Por sus dirigentes Por sus malos dirigentes Monse y Noé Os agradezco mucho vuestro tiempo Gracias por estar hoy aquí con nosotros Gracias a ti por la invitación Y que El próximo domingo Pues tengamos una alegría Por lo menos en lo deportivo Una pequeña alegría Una pequeña Han sido nuestros protagonistas Nuestros compañeros De la prensa deportiva Monserrat Hernández Y Noé Gomis hoy En A Todo Gol La entrevista Espacio patrocinado Por Grupo Serrano Automoción Descubre el poder de los gestos Nuevo Golf Nuevo Golf Con control gestual Hacemos realidad En el futuro Volkswagen Serramóvil Concesionario oficial Volkswagen Enelche Elda Orihuela Y Torrevieja Y Torrevieja Grupo Serrano Automoción Fue un partido duro Rocoso Y la verdad es que Con excesiva dureza En muchos de los lances Del juego Iván Sánchez Lo pasó francamente mal En una de las acciones El capitán del Atlético Baleares Debió ver la roja directa Que luego fue El hombre Que marcó el gol De penalti Para los Mallorquines Fue partido también De banquillos calientes Josico fue Expulsado por el técnico Por protestas No paró de protestar Imanis Guardiola El nuevo técnico Del Atlético Baleares Mucho más callado Pero se notó El ímpetu De sus futbolistas Con el cambio De nuevo técnico Vamos a escuchar Lo que decían Jugadores y Entrenadores Una vez finalizado El partido Bueno, esto se mide Por goles Y hemos sido Capaces de marcar Solo uno Y no hemos sabido Mantener la portería A cero hasta Última hora Entonces Pues bueno El resultado es el que es Y yo creo que Bueno Cada uno hemos jugado Con nuestras armas Y hemos estado Hemos competido Yo creo que muy Muy bien Muy muy bien Le hemos plantado cara A un equipo Como el Elche Y lo malo es eso Que si el empate Hubiera sido por nuestra parte En ese minuto Pues estaría El punto valdría Lo mismo Pues sería otra cosa Pero después de estar Hasta el 93 Sufriendo y corriendo Los chavores Se han partido la cara Ahí Pues un palo Pero bueno El resultado El resultado es el que es Ahí no hay vuelta O sea Ahí ellos ya tenían Ya han llegado Toda la artillería Juega ya con cuatro delanteros Se la han jugado Y además jugadores De mucho nivel Para esta categoría Y una de estas Pues se han acertado Y punto Tampoco les hemos concedido Demasiadas ocasiones Muchas faltas laterales Muchas valores al área Que con Edu Albacar Pues es un peligro Y a cada falta Es un peligro Y bueno Como ha habido juego Pues en ese aspecto Ha sido un poco trabado Muchas faltas Pero bueno Yo estoy contento Con la actitud Y sumamos Que aquí al final Los puntos valen todos Sabe bien Sabe después del partido Que hemos tenido Nos sabe bien Un partido raro Como ya sabemos Que podía suceder Un partido luchado Un partido peleado Y creo que si alguien Ha peleado más Por los tres puntos Ha sido el Elche La jugada del penalti Condiciona completamente El resto del partido El equipo Por momentos El juego se paraba Y no ha desesperado Hemos acabado Con gente muy ofensiva Arriba Pensando que bueno Bien a balón parado Bien como ha sido Pues el olfato Distinto de un goleador Como Nino Puede pasar esto Y bueno Uno se va contento Porque ha sumado Pero luego Hay muchos factores Que bueno Que uno no comparte Hay que cambiar esto De las pérdidas de tiempo Del equipo Que no quiere jugar Que salga premiado Por distintas cosas Que cualquiera que se ponga Por delante Valga todo Es algo que hay que Hacérselo mirar Porque esto Esto no es fútbol Mister Uno de los factores Era el señor árbitro Bajo tu punto de vista ¿La ventaja no ha sido bueno? Nosotros nos hemos llevado A seis tarjetas Sin dar una patada Y por ahí hemos visto Jugadores que se han ido De ellos sin tarjeta Agrediendo Empujando Provocando Como hicieron El día de De Mestalla Lo que pasa Que nosotros somos hombres Y creo que nos hemos aguantado Aún así Siempre pues bueno Se va a hablar del árbitro Pero creo que Que se le ha venido El partido grande Que no está justo A mi me ha causado Por decir mano Que la tenía un metro Y que la he visto clara Yo creo que no es motivo Para expulsar a nadie Pero La tónica del partido Pasamos página Partido complicado Un punto Seguimos sumando Ahora hay que hacerlo bueno En casa Y creo que Que me quedo con la actitud Con el compromiso Y con Con la fuerza Que ha demostrado mi equipo Han habido muchas Han habido muchas Lo que no puede ser Es que Una entrada Se valore eso Igual que Que Sori Kaba Le diga que Que ha pitado O sea no puede ser Que Tecchio vaya A recriminarle algo Que cree Y te lleves tarjeta Y entras así Pues valga No vale lo mismo Una amarilla Por levantar un brazo Que por intentar Un juego brusco Lo hemos intentado Lo hemos intentado Lo que pasa es que A raíz del gol Yo creo que Que éramos dueños Del partido Ellos tienen sus armas Y ya hemos visto Que este campo Lo dominan mucho mejor Que nosotros Porque hemos visto aquí Que como corrí Y sacaba centros rápidos Con el viento Que de fuera No se percibe mucho Pero cuando va a estar dentro Y tienes que tomar decisiones Te cuesta orientarte Te cuesta mirar el balón Es un campo muy complicado Que uno tiene que saber jugar Y ellos Están acostumbrados a jugar aquí Y se lo hemos hecho saber A los jugadores Hay que decidir Ahí adelante Teníamos un muy buen rival Con muy buenos jugadores Con experiencia Hay que valorar el punto Sí, porque ellos Han dejado solo Al chico que han sacado Estaba solo Y era una tontería Dejar defensa de cuatro Para solo vigilar a uno Por ahí Edu Sabía que tenía que estar en el campo Tecchio ha hecho un gran partido Hemos probado meter gente ahí Era la única opción Que te deja este campo Cuando un equipo Está replegado Meter arriba Y lo que ha pasado Se han conectado Benja con Nino Y ahí pues Tenemos pegada Y la pena es esa La pena es que no haber Metido un gol En los numerosos centros Que ha metido Edu Que era simplemente rozarlo O que muchas veces La simple fortuna Te hace que el valor Entre para adentro No estamos conectando Esos centros Que estamos sacando Tendremos que seguir Trabajándolos Pero la actitud de mi equipo Y el compromiso Me dejan más que contento El trabajo de la semana ¿Qué hacemos? Trabajamos la semana Trabajamos los partidos Y luego una decisión Te hace remar Y remar contra todo Me parece que el penalti Muy claro Lo tienes que ver Pero con brazos pegados Al cuerpo Todo el mundo Desde fuera Habrá que verlo mejor Pero diríamos Que no es gol Que no es penalti Te meten el gol Y en este campo Más que en otros Con las dimensiones Luego se te hace Muy cuesta arriba Porque ir Con el marcador a favor Con tu público Con los balones Con todo Pues eso te es Un impedimento grande Pues bueno He visto Una gran afición Ya lo hemos visto Hemos visto buenos jugadores Jugadores de playoff Que se han metido En una dinámica Que no es buena Pero que estoy seguro Que la van a revertir Estoy seguro Que se van a salvar Porque hay muchos jugadores Ahí que tienen mucho talento Que están muy comprometidos Con este equipo Y creo que van a hacer Un fortín De aquí al final De temporada Y les va a dar Para salvarse Porque es un equipo Que merece seguir En la categoría Algo más Y bueno Ha llegado tarde Pero ha llegado Y bueno Nos vamos con un sabor De boca bueno Porque creo que el equipo Como te digo Suma un punto importante En un campo Donde es muy complicado Jugar Jugar al fútbol Prácticamente no hay ritmo De nada Y bueno Es difícil ¿Y lo que se te ha pasado Por la cabeza? Cuando has marcado No, contento Contento por el equipo Por el esfuerzo que estaba haciendo Por todo Y porque bueno En estos campos Se consiguen objetivos Y todo lo que se sumar Es muy positivo Para el futuro Así que nada Contento por el grupo Sobre todo Y esa sensación De que al equipo Le ha costado encontrarse Cuando ha bajado A ver o en el piso Es cuando ha empezado A generar el suelo Cuando ha empezado A llegar Sí Ellos en cierto modo En cierto modo Manera Bueno Te llevan a Entrar en su juego Es decir Pelotazo Segunda jugada Pero en ese juego Ellos se sientan muy cómodos Y nosotros Mal Porque no sabemos Jugar a ese fútbol En el momento Que el equipo Intenta Enlazar Dos o tres veces Por el suelo Creo que Tiene opciones De poder hacer Cosa o peligro Y bueno Así ha sido En el momento Como hemos bajado La pelota Hemos intentado Hacer jugadas interiores O por banda Y ahí ha venido el gol Y algo más Eso también ha podido pasar Antes ¿Era penalti ni no? No Donde estoy No te puedo decir Ni que sí Ni que no Ahora mismo No sabía decirte Pero quizás el árbitro De paseo Permisivo ¿No? Bueno Estos campos Si no lo paras La primera de cambio Te lleva a eso ¿No? Así que Bueno Tampoco hay que ir Al árbitro Hay que seguir trabajando Mirando hacia La semana que viene Y poco más La jugada del gol Le pegas Conforme le pegas Piensas que va a entrar Pega en el palo ¿Cómo intuyes Que tienes que ir al remate? Eso nace solo yo creo Yo le pego Veo que sale muy bien Veo al portero Que hace una gran parada Y yo voy al rechazo A ver lo que sucede Y bueno Sucede que me lo encuentro Otra vez de cara Y nada Por suerte ha sido gol Y como te digo Contento en ese sentido Y nueve goles Otra vez te pones Ahí con Benja al mando Sí Contento Sobre todo porque el equipo suma Creo que tenemos que seguir Mirando todos hacia delante Estamos a cuatro meses Jugando mucho todos Así que bueno Creo que contentos Y nada A aprovechar los minutos Intentos a hacer lo mejor posible Y si es con goles Mucho mejor Hay pocos empates Que saben a victoria Este es uno de ellos Sí La verdad que bueno Antes de jugar partido Evidentemente quiere ganar Porque tu obligación es ganar Pero como se da el partido Y como se han dado las situaciones Creo que bueno Creo que todo lo que se asuma Como te digo En estos campos Es muy positivo De cara al futuro Sí bueno Sabíamos que era Que iba a ser un partido difícil Un campo complicado Con un rival Que había cambiado de entrenador Y que estaba en una mala dinanca Pero que sabemos todos Que tiene jugadores Para estar mucho más arriba Y sabemos que iba a ser un partido De muchas segundas jugadas Muchos pelotazos Que iba a haber contactos Y bueno Creo que al final La primera parte El equipo está un poco menos cómodo Pero creo que la segunda parte Hemos interpretado bien Lo que teníamos que hacer Pese al gol Y hemos estado tranquilos Y al final Hemos conseguido el empate ¿Ha habido una jugada Que ha podido marcar el partido Y esa entrada tan dura Que te ha hecho el capitán ¿Debió ser roja? Bueno Yo desde donde Desde mi perspectiva La verdad Creo que una entrada Bastante fuerte Y a mi parecer Si saca la roja Creo que tampoco pasa nada Porque bueno Al final Él está claro Que no quiere hacer daño Y va a ser intención Pero creo que al final Mide mal Y sí que es verdad Que creo que si saca roja No pasa nada Pero bueno Al final Una acción más Por suerte No ha pasado nada Y todo está bien El árbitro quizás Demasiado permisivo En el día de hoy Sí que es verdad Que había jugada Y había momentos Que en algún contacto Que igual se estaba viendo Que era claro Que era falta Dejaba seguir Para ellos Y bueno Al final creo que En este tipo de partidos Cuando pasan situaciones De este tipo Te tienes que olvidar de todo Solo centrarte En ti Y creo que al final El equipo Lo ha hecho muy bien Se ha olvidado un poco De todo lo demás Y se ha centrado en nosotros Y al final creo que Hemos hecho muy partido ¿Por qué el equipo Se ha sentido tan incómodo En la primera parte? Bueno al final Son momentos del partido Sí que creo que ellos también Al principio Han empezado un poco más fuerte Nos estaban ganando más También las segundas jugadas Que creo que hoy era importante Y bueno al final En este campo Con la experiencia Sí que es verdad Que si no está junto Y si no compites bien Y se lleva la segunda jugada Por ser un equipo Que te hace daño La segunda parte Hemos corregido mejor eso Y la verdad Que hemos tenido más control También en el centro del campo Y hemos tenido más Más el balón Y más ocasiones ¿Qué se te ha pasado por la cabeza Cuando ha marcado el gol Nino? Pues la verdad Que muy feliz Muy contento Porque creo que el equipo Estaba buscando el gol En la segunda parte En todo momento Y al final Pues muy contento Por el equipo Por Nino Y por todo lo que hemos peleado En la segunda parte Era importante no irse de vacío Hoy aquí Sí está claro Nosotros sabíamos Que teníamos que sumar Sí o sí Sabemos en la situación Que estamos ahora mismo Que cualquier punto Es muy valioso para nosotros Y al final Como he dicho Muy contento Por todos los compañeros Por el esfuerzo Que se ha hecho Y ahora Pensar en el siguiente partido Y sacar los tres puntos Contento también Por la titularidad Después de varias semanas Sí La verdad Que bueno Venía de un momento complicado Después de la expulsión Que al final Es un momento difícil Porque no puede ayudar Al equipo Y a los compañeros Y la verdad Que bueno Yo he seguido trabajando bien He seguido trabajando fuerte Y al final Es lo que tengo que hacer Es cuando me toque Intentar ayudar al equipo Estar ahí preparado Y sobre todo eso Al final Lo importante Es el equipo Y tendremos que estar ahí Siempre que lo necesite el míster No, no, no Su concesionario Volvo es Ancara Motor, en calle Sor José Falcorta 35, Elche y en carretera de Ocaña 40, Alicante. Oulet Crevillén, especialistas en mobiliario moderno, rústico y juvenil. Fabricamos nuestra propia espuma de látex y discolástica para ofrecerte la mejor gama en colchonería, almohadas y ropa de hogar. Todo lo que buscas para tu casa está en Oulet Crevillén, calle Callosa del Segura Polígono Industrial Faima, detrás de Brico de Pop. Oulet Crevillén, hacemos hogar. Nuevo Skoda Octavia, un cochazo. Serra Import, concesionario oficial Skoda, Elche, Petrer y Santa Pola, Grupo Serrano Automoción. Tras la polémica de su posible salida, el tema Nino luego se solucionó y estamos viendo la mejor versión. Bien desde el banquillo como revulsivo o bien en el once titular, como venía siendo en los últimos dos partidos. Ayer Nino salió mediada la segunda parte y marcó el gol que al Elche le dio el empate. Curioso que ni Benja ni Nino estuvieran en el once titular, apostó por Sori Kaba para darle más músculo y mordiente a esa punta de ataque. Bonito el duelo que mantienen Benja y Nino el trofeo máximo goleador. Ancara Motor, concesionario oficial Volvo, patrocina el trofeo máximo goleador. Su concesionario Volvo es Ancara Motor, en calle Sor José Falcorta 35, Elche y en carretera de Ocaña 40, Alicante. Con el magnífico gol que consiguió ayer Nino en el campo del Atlético Baleares, son ya nueve los que ha conseguido el cañonero de Vera. Exactamente los mismos que lleva su socio Benja, que fue el que inauguró el marcador en esta temporada. Ambos forman una muy buena sociedad y marcan allá donde juegan. Nino y Benja, con nueve tantos cada uno, son los máximos goleadores del Elche Club de Fútbol. Ancara Motor, concesionario oficial Volvo, ha patrocinado el trofeo máximo goleador. Nino y Benja, concesionario oficial Volvo, ha patrocinado el trofeo máximo goleador. Su concesionario Volvo es Ancara Motor, en calle Sor José Falcorta 35, Elche y en carretera de Ocaña 40, Alicante. La jornada ha sido propicia para los blanquiverdes porque había enfrentamientos directos y los que han perdido, pues el Elche ha visto cómo le recortó un punto, como en el caso del Villarreal B, que ahora está a tres puntos de los blanquiverdes cuando hace dos semanas estaban a siete. Hay que aprovechar esta inercia del Villarreal B que está pinchando en las últimas semanas. Vamos a ver cómo queda esta vigésimo quinta jornada en segunda B. Oulet Crevillén patrocina los números de la jornada. Oulet Crevillén, especialistas en mobiliario moderno, rústico y juvenil. Fabricamos nuestra propia espuma de látex y discolástica para ofrecerte la mejor gama en colchonería, almohadas y ropa de hogar. Todo lo que buscas para tu casa está en Oulet Crevillén, calle Callosa del Segura Polígono Industrial Faima, detrás de Brico de Poc. Oulet Crevillén. Hacemos hogar. Estos han sido los resultados. Le sigue el Villarreal B a diez puntos con cuarenta y cuatro. Tercero es el Elche con cuarenta y uno. Cuarto, Cornellá, cuarenta. Estos son los cuatro puestos que dan derecho a jugar la liguilla de ascenso. El Saguntino, próximo rival del Elche, marca la diferencia. La quinta posición tiene treinta y siete puntos y está a tres de zona de promoción. El Lleida y Ontiñén, este con un partido menos, tienen treinta y cinco puntos. Alcoyano y Hércules treinta y cuatro. Ebro treinta y tres. Valencia-Mestalla y Sabadell treinta y dos. Badalona treinta y uno. Yagostera veintinueve. Peralada veintisiete. En la posición de promoción de descenso, el Olot con veintiséis. Y en descenso, Formentera veintiséis. Atlético-Baleares veintitrés. Peña Deportiva veintitrés. Y el Deportivo-Aragón con tan solo trece puntos. Partidos para la próxima jornada. Villarreal ve Ebro, Formentera-Cornellá, Mallorca-Alcoyano, Valencia-Mestalla y Agostera, Lleida-Ontiñén, Elche-Saguntino, Olot-Atlético-Baleares, Sabadell-Peña Deportiva, Badalona-Peralada y Deportivo-Aragón-Hércules. Puntuación a los jugadores del Elche en el partido disputado ayer en el campo del Atlético-Baleares. José Juan cinco, Tequio cinco, Gonzalo Verdo cinco, Neider seis, Edu Alvacar cinco, Bentic cuatro, Provencio cuatro, Joni cinco, Iván Sánchez siete, Soris seis y Josan cuatro. En el segundo tiempo entraron Nino siete, Benja cinco y Lolo Plas cuatro. La clasificación general la encabeza Nino destacado con 160 puntos. Lesie José Juan 149, Gonzalo Verdu completa el podio con 132, Benja 129, Soris 119, Iván Sánchez 117, Collantes 111, Provencio 109, Manu Sánchez 101, Javi Flores 100, Tequio 95, Lolo Plas 89, Iván Calero 83, Primi 82, Edu Alvacar 79, Joni 32, Bencic 29, Josan 15, Neider 12, 11 puntos para Manu y Samba, Zotko 10 y cierra Alberto Vázquez con cinco puntos. La clasificación de goleadores mantiene esa pelea con Benja y Nino con nueve tantos cada uno, Soris lleva siete, tres goles para Javi Flores y Gonzalo Verdú, Manu Sánchez y Lolo Plas dos y un tanto han conseguido Collantes, Edu Alvacar e Iván Sánchez, uno en propia puerta para Farrando. Oulet Crevillén ha patrocinado los números de la jornada. Oulet Crevillén, especialistas en mobiliario moderno, rústico y juvenil. Fabricamos nuestra propia espuma de látex y discolástica para ofrecerte la mejor gama en colchonería, almohadas y ropa de hogar. Todo lo que buscas para tu casa está en Oulet Crevillén, calle Callosa del Segura, polígono industrial Faima, detrás de Brico de Pop. Oulet Crevillén, hacemos hogar. Pues el equipo vuelve mañana por la tarde a los entrenamientos para preparar ya el próximo partido de liga, muy importante, sin duda el más importante hasta el momento de la temporada, al tratarse del quinto clasificado y ese es el puesto donde el Elche tiene que abrir brecha, la máxima distancia posible para asegurar cuanto antes la liguilla de playoff. Insisto, ahora mismo está a cuatro puntos del quinto, el Saguntino próximo rival y ganar podría significar dejarlo a siete, perder a uno, empatar las cosas como están, pero también entra en escena el golaveraz particular. En la ida, el Elche empató allí a uno. Para ese encuentro veremos si el técnico recupera hombres que han estado en la enfermería, como Primi, también Javi Flores, Zotko y veremos Collantes, que fue la sorpresa, se quedó en tierra por decisión técnica. Todos ellos vamos a ver si pueden contar para el técnico blanquiverde para este importante partido, el domingo a las cinco de la tarde en el Martínez Valero. Nada más, mil gracias por estar ahí, un lunes más, que paséis una feliz semana. Buenas noches. Patrocinado por Autofima, concesionario oficial Hyundai en Elche. Autofima Hyundai, tu concesionario oficial Hyundai en Elche. I-20, abre tus ojos a la inspiración. I-40, diseño único. El nuevo Hyundai Tucson, arte en movimiento. I-30, conducción personalizada. En Autofima Hyundai, ponemos a tu disposición todas nuestras instalaciones para mantener a punto tu vehículo. Autofima Hyundai cuenta con coches seminuevos y de ocasión, con la garantía que solo Autofima Hyundai te puede ofrecer. Si piensas en Hyundai, piensas diferente. Autofima Hyundai, piensas diferente. Autofima Hyundai, piensas diferente. Autofima Hyundai, piensas diferente. Gracias.